Moscú es uno de los centros de crecimiento, investigación y desarrollo más importantes del mundo. Hogar de grandes figuras de la humanidad. Fuente de incontables hazañas. Tesoro de multitud de eventos históricos de fama mundial. La ciudad de Moscú es uno de los centros humanos más importantes de la historia de la humanidad durante los últimos siglos. Por sus calles se vive la historia de un pasado que se encuentra con el presente y se proyecta al futuro. En este video te sumergirás en la gran capital de Rusia, una de las ciudades más imponentes de nuestra época, y descubrirás algunos datos impactantes sobre ella. Hola a todos, soy Cristian y estás en el canal CrisRusia, un lugar donde conocer más sobre el mundo ruso desde un punto de vista positivo. Suscríbete y dale a la campanita para apoyar este canal y no perderte los nuevos videos. Moscú es la capital y la ciudad más grande de Rusia, con una población en su área metropolitana de más de 21 millones de personas. 21 millones de personas. Se pueden imaginar eso. Es como la población completa de varios países de la hispanidad concentrados en una sola ciudad. El área metropolitana de Moscú cubre una superficie de casi 26.000 kilómetros cuadrados, un poco más grande que todo el país de El Salvador, convirtiendo a esta ciudad en el área metropolitana más grande de todo el continente europeo y en una de las más gigantescas de todo el mundo. Desde su primera mención en 1147, Moscú no ha parado de crecer, convirtiéndose en la gran ciudad que es hoy, siendo la capital de Rusia y el corazón de la vida histórica, social, económica, religiosa y cultural de los diferentes periodos por los cuales este gran país euroasiático ha atravesado a través de su historia. Moscú, además, es la mayor megaciudad del norte del mundo, convirtiéndose en los últimos años en un gran destino turístico dentro de la misma Rusia y también atrayendo a visitantes extranjeros. Sus atractivos turísticos incluyen la famosísima Plaza Roja, sus museos, sus parques, su legado histórico, sus fiestas y sus costumbres. Moscú es uno de los mayores núcleos urbanos económicos del mundo, siendo hogar de la sexta mayor concentración de billonarios en todo el mundo. La ciudad en los últimos años se está llenando de modernos edificios de altura y es hogar de la mayoría de los rascacielos más altos del continente europeo. La ciudad, a pesar de su gran superficie y de la gran concentración de población, es una de las ciudades más verdes del mundo. Cerca de un 40% de su superficie corresponde a áreas verdes. Moscú cuenta con un sistema de transporte público muy barato, eficaz y moderno. Modernos tranvías recorren la ciudad, viajar en ellos es una experiencia que me encanta. Ir observando la ciudad por sus gigantescas ventanas te hace sentir parte de ella mientras viajas cómodamente. Música 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 Sus modernos autobuses eléctricos recorren la ciudad día y noche, brindando un servicio de primer nivel. Música Sus estaciones de metro clásicas parecen palacios. Música 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 Mientras que las estaciones de metro más modernas te proyectan al futuro. Música 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 Por doquier encuentras gigantescas obras levantándose sin parar mezcladas con iglesias ortodoxas y grandes monumentos soviéticos. Música 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 En sus supermercados puedes encontrar todo clase de productos provenientes desde distintos lugares del país y del extranjero. Música Es posible encontrar muchísimos productos incluso de Hispanoamérica. Música Algunos negocios son tan lujosos que piensas que los precios son inalcanzables, pero en Moscú muchas veces lo lujoso no significa que es caro. Música En esta tienda por ejemplo, las tartas y otros productos no me parecen que estén excesivamente caros. Música Música Sus avenidas están llenas de vida con una percepción de bonanza económica que me asombra. Música 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 La tecnología de última generación está presente por toda la ciudad, ya sea con robots que facilitan ciertos trabajos, Música Música Pantallas informativas que te ayudan a orientarte mejor dentro de los edificios. Música Música Y este sorprendente panel informativo en la calle. Música 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 Sus centros comerciales son espectaculares, gigantescos, limpios, modernos e innovadores. Música Música Su industria tecnológica va cobrando cada día más fuerza, especialmente en lo relacionado con las tecnologías de la información y la robótica. Música Moscú es moderna, grande, limpia, tecnológica, artística, histórica, verde y segura. Música Esta gigantesca ciudad avanza y se proyecta al futuro, queriendo convertirse en uno de los mayores focos de crecimiento del mundo. Música Moscú es la ciudad donde el pasado se mezcla con el presente y crea una atmósfera única. Sergei Yesenin, poeta ruso. Música 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 ¿Aún sigues aquí? Estamos en una galería de arte bastante particular, porque esta galería se encuentra en el sistema de metro. El sistema de transporte moscovita es tan fascinante que puedes encontrar vagones donde conectarte con el arte y la cultura mientras disfrutas de tu viaje. Cosas como estas hacen de Moscú una ciudad especial, donde el progreso, la tecnología y la cultura son capaces de vivir en armonía. Si este video te ha sido útil, te agradezco que dejes un like, así youtube recomendará este contenido a mas personas. Muchas gracias y dasvidania. Gracias por ver el video.